¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Ahora ya ha pasado el video? ¡Gracias! Nos hemos ido a la cara de la mesa y ahora nos vamos a comenzar ¡Han ya, vamos a comenzar! vamos a empezar ¿Patele de bono? ¿Patele de bono? No! ¿Patele de bono? ¡No! ¡No! ¡No, no, yo te agarra, ven. ¡No! 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 Si, ¿es como un pudo? ¡No! 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 저기 siколad small sł bakayım Wow Ah whose Minus 3 Minus 1 Minus 2 Minus 6 Son 6 as 4 So heiden 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! ¿Qué pasa? ¡Millad! 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 ¿Qué pasa con herpes? ¡Los! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!